Sexta Hora Preparación antes de la meditación Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las veinticuatro horas en las que por nuestro amor quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta la muerte de cruz. Hada tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito esta hora. Y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Gracias te doy, oh mi Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y para agradecerte mejor tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con estos quiero orar fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor y extendiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza en tu corazón empiezo. De las 10 a las 11 de la noche Sexta hora Segunda hora de agonía en el huerto de Getsemaní Oh dulce Jesús mío, ya ha transcurrido una hora desde que llegaste a este huerto. El amor tomó la primicia sobre todo haciéndote sufrir todo junto lo que los verdugos te harán sufrir en el curso de tu amarguísima pasión. Más aún, suplió y llegó a hacerte sufrir todo lo que ellos no podrán y en las partes más internas de tu divina persona. Jesús mío, te veo ya vacilante en tus pasos, pero no obstante quieres caminar. Dime, oh bien mío, ¿a dónde quieres ir? A encontrar a tus amados discípulos y yo también quiero acompañarte para sostenerte si tú vacilas. Pero, oh Jesús mío, otras amarguras se encuentran en tu corazón. Ellos duermen y tú, siempre piadoso, los llamas, los despiertas y con paternal amor los amonestas y les recomiendas la vigilancia y la oración. Vuelves luego al huerto, pero llevas otra herida en el corazón y en esta herida veo, oh amor mío, todas las heridas de las almas consagradas a ti que, o por tentación o por estado de ánimo o por falta de mortificación, en vez de estrecharse a ti, de velar y orar, se abandonan a sí mismas y somnolientas, en vez de progresar en el amor y en la unión contigo, retroceden. Cuánto te compadezco, oh amante apasionado y reparo por todas las ingratitudes de tus más fieles. Estas son las ofensas que mayormente entristecen a tu corazón adorable y es tal y tan grande su amargura que te hacen delirar. Pero, oh amor mío, sin límites, tu amor que te hierve en las venas vence todo y olvida todo. Te veo postrado por tierra y oras, te ofreces, reparas y quieres glorificar al Padre en todo por las ofensas que le hacen las criaturas. También yo, oh Jesús mío, me postro contigo y unida a ti quiero hacer lo que haces tú. Oh Jesús, delicia de mi corazón, veo que la multitud de todos los pecados, nuestras miserias, nuestras debilidades, los más enormes delitos, las más negras ingratitudes, te vienen al encuentro, se arrojan sobre ti y te aplastan, te hieren, te muerden. ¿Y tú? ¿Qué haces? La sangre que te hierve en las venas hace frente a todas estas ofensas, rompe las venas y en copiosos arroyos brota afuera, te empapa todo y corre hasta la tierra dando sangre por ofensas, vida por muerte. dice, ¿A qué estado te veo reducido? ¿Estás expirando ya? Oh bien mío, dulce vida mía, no te mueras, levanta la cara de esta tierra que has mojado con tu sangre preciosísima, ven a mis brazos y haz que yo muera en vez de ti. Pero oigo la voz trémula y moribunda de mi dulce Jesús que dice, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero hágase no mi voluntad, sino la tuya. Ya es la segunda vez que oigo esto de mi dulce Jesús, pero ¿qué es lo que me quieres hacer comprender con estas palabras? Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Oh Jesús, se te hacen presentes todas las rebeliones de las criaturas, ves por casi todas rechazado aquel hágase tu voluntad que debía ser la vida de cada criatura y estas, en vez de encontrar la vida, encuentran la muerte y tú, queriendo dar la vida a todas y hacer una solemne reparación al Padre por las rebeliones de las criaturas, por tres veces repites, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, el cáliz amargo de que las almas, separándose de nuestra voluntad, se pierdan. Este cáliz es para mí muy amargo, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. pero mientras dices esto, es tal y tan grande la amargura que te reduce al extremo, te hace agonizar y estás a punto de dar el último respiro. oh Jesús mío y en mío, ya que estás en mis brazos, yo también quiero unirme contigo, quiero repararte y compadecerte por todas las faltas, por todos los pecados que se cometen contra tu santísimo querer, y suplicarte que yo siempre haga todo en tu santísima voluntad, que tu voluntad sea mi respiro, mi aire, que tu voluntad sea mi latido, sea mi corazón, mi pensamiento, mi vida y mi muerte. Pero ah, no te mueras, ¿a dónde podré ir sin ti? ¿a quién me volveré? ¿quién me ayudará? Todo acabaría para mí. Ah, no me dejes, tenme como quieras, como a ti más te plazca, pero tenme contigo, siempre contigo, que jamás suceda que ni por un instante me quede separada de ti. Es más, déjame endulzarte, repararte, y compadecerte por todos, porque veo que todos los pecados de todas las especies pesan sobre ti. Por eso, amor mío, beso tu santísima cabeza, pero, ¿qué veo? Todos los malos pensamientos, y tú sientes su horror. Cada pensamiento malo es una espina para tu sagratísima para tu sagratísima cabeza, que te hiere acervamente. Ah, no se podrán comparar con la corona de espinas que te pondrán los judíos. ¿Cuántas coronas coronas de espinas te ponen en tu adorable cabeza los malos pensamientos de las criaturas? Tanto que la sangre te brota por todas partes de la frente y hasta de entre los cabellos. Jesús, te compadezco y quisiera ponerte otras tantas coronas de gloria y para endulzarte te ofrezco todas las inteligencias de los ángeles y tu misma inteligencia para ofrecerte una compasión y una reparación por todos. Oh Jesús, beso tus ojos piadosos y en ellos veo todas las malas miradas de las criaturas que hacen correr sobre tu rostro lágrimas de sangre. Te compadezco y quisiera endulzar tu vista poniéndote delante todos los gustos que se puedan encontrar en el cielo o en la tierra. Jesús, bien mío, beso tus sagratísimos oídos, pero ¿qué escucho? en ellos oigo el eco de las horrendas blasfemias, los gritos de venganza y de maledicencia. No hay ni una voz amante y dulce que resuene en tus sagratísimos oídos. Oh amor insaciable, te compadezco y quiero consolarte haciendo resonar en ellos todas las armonías del cielo, la voz dulcísima de tu querida mamá, los encendidos acentos de la Magdalena y de todas las almas que te aman. Jesús, vida mía, un beso más encendido quiero poner en tu rostro, cuya belleza no tiene par. Ah, este es el rostro ante el cual los ángeles no se atreven a levantar la mirada, y es tal y tanta su hermosura que a ellos los arrebata, pero que las criaturas sí se atreven a ensuciarlo con salivazos, a golpearlo con pofetadas y a pisotearlo bajo los pies. Amor mío, qué osadía, quisiera gritar fuertemente para ponerlos en fuga. Te compadezco para reparar estos insultos me dirijo a la Trinidad Sacrosanta para pedir el beso del Padre y del Espíritu Santo y las inimitables caricias de sus manos creadoras. Me dirijo también a la Mamá Celestial para que me dé sus besos, las caricias de sus manos maternas y sus profetas adoraciones. Me dirijo también a todas las almas consagradas a ti y te lo ofrezco todo para repararte por las ofensas hechas a tu santísimo rostro. Dulce bien mío, beso tu dulcísima boca, pero la siento amargada por las horribles blasfemias, por las náuseas de la gula y de las embriagueces, por las conversaciones obscenas, por las oraciones mal hechas, por las malas enseñanzas y por todo lo malo que hace el hombre con la palabra. Jesús, te compadezco y quiero endulzarte la boca para lo cual te ofrezco todas las alabanzas angélicas y el buen uso de la palabra que hacen tus hijos. oprimido amor mío, beso tu cuello y ya lo veo atado con las sogas y las cadenas de los apegos y los pecados de las criaturas. Te compadezco y para aliviarte te ofrezco la unión inseparable de las divinas personas y yo fundiéndome en esta unión extiendo a ti mis brazos y formando en torno a tu cuello dulces cadenas de amor quiero alejar de ti las ataduras de los apegos que casi te ahogan y para endulzarte te estrecho fuerte a mi corazón fortaleza divina beso tus santísimos hombros y los veo lacerados veo tus carnes arrancadas a pedazos por los escándalos y los malos ejemplos de las criaturas te compadezco y para aliviarte te ofrezco tus santos ejemplos y los ejemplos de la mamá y reina y los de todos tus santos y yo Jesús mío haciendo correr mis besos en cada una de estas llagas quiero encerrar en ellas las almas que por motivo de escándalo han sido arrancadas de tu corazón y quiero así sanar las carnes de tu santísima humanidad fatigado Jesús mío beso tu pecho y lo veo herido por las frialdades por las tibiezas por las faltas de correspondencia y por las ingratitudes de todas las criaturas te compadezco y para endulzarte te ofrezco el recíproco amor del Padre y del Espíritu Santo la perfecta correspondencia entre las tres divinas personas y yo oh Jesús mío sumergiéndome en tu amor quiero ser defensa para impedir estas heridas que las criaturas te causan con sus pecados y tomando tu amor quiero con el herirlas para que ya no se atrevan a ofenderte nunca más y quiero derramarlo en tu pecho para endulzarte y sanarte oh Jesús mío beso tus manos creadoras y veo todas las malas acciones de las criaturas que como otros tantos clavos traspasan tus manos santísimas de modo que no quedas tú crucificado solo con tres clavos como sobre la cruz sino por tantos clavos por cuantas son las obras malas que hacen las criaturas te compadezco y para endulzarte te ofrezco todas las obras santas el valor de los mártires al dar su sangre y su vida por tu amor y quisiera también Jesús mío ofrecerte todas las buenas obras para quitarte todos los clavos de las obras malas Jesús beso tus pies santísimos siempre incansables en la búsqueda de las almas y veo que en ellos encierras todos los pasos de las criaturas pero muchas de ellas sientes que te escapan y tú quisieras tomarlas a todas por cada uno de sus malos pasos tú te sientes traspasado por un clavo y quieres servirte de todos estos clavos para clavarlas en tu amor y tal y tan intenso es el dolor que sientes y el esfuerzo que haces por clavarlas a tu amor que te estremeces todo oh Jesús te compadezco y para consolarte te ofrezco los pasos de todas las almas fieles que exponen su vida por salvar almas oh Jesús beso tu corazón y veo que sigues agonizando no por lo que te harán sufrir los judíos no sino por el dolor que te causan todas las ofensas de las criaturas en estas horas quieres dar el primer lugar al amor el segundo lugar a todos los pecados por los cuales expías reparas glorificas al Padre y aplacas a la divina justicia y al tercer lugar a los judíos y con esto me das a entender que la pasión que te harán sufrir los judíos no será sino la sombra de la doble pasión amarguísima que te hacen sufrir el amor y el pecado y por esto es por lo que yo veo concentrado en tu corazón la lanza del amor la lanza del pecado y esperas la tercera lanza la lanza de los judíos y tu corazón sofocado por el amor sufre contracciones violentas afectos impacientes de amor deseos que te consumen latidos de fuego que quisieran dar vida a cada corazón y precisamente es aquí en tu corazón donde sientes todo el dolor que te causan las criaturas las cuales con sus malos deseos con sus desordenados afectos con sus latidos profanados en vez de querer tu amor buscan otros amores jesús mío oh cuánto sufres te veo desfallecer sumergido por las olas de nuestras iniquidades te compadezco y quiero endulzar la amargura de tu corazón triplemente traspasado ofreciéndote las dulzuras eternas y el amor dulcísimo de la mamá querida y ahora oh jesús haz que mi pobre corazón tome vida de este corazón tuyo para que no viva más que con tu solo corazón y en cada ofensa que recibas mi corazón se encuentre siempre preparado para ofrecerte un consuelo un alivio un acto de amor ininterrumpido ofrecimiento después de cada hora amable jesús tú me has llamado en esta hora de tu pasión a hacerte compañía y yo he venido me parecía sentirte angustiado y doliente que orabas que reparabas y sufrías y que con las palabras más elocuentes y conmovedoras suplicabas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo y ahora teniendo que dejarte por mis habituales obligaciones siento el deber de decirte gracias gracias y te bendigo sí oh jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra y mirada por cada amargura y ofensa que has soportado en todo oh jesús mío quiero besarte con un gracias y un te bendigo ah jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de gratitud y de bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo continuo de tus bendiciones y de tus gracias ah jesús estrechame a tu corazón y con tus manos santísimas sellame todas las partículas de mi ser con un te bendigo tuyo para hacer que no pueda salir de mí otra cosa sino un himno de amor continuo hacia ti dulce amor mío debiendo atender a mis ocupaciones me quedo en tu corazón temo salir de él pero tú me mantendrás en él no es cierto nuestros latidos se tocarán sin cesar de manera que me darás vida amor y estrecha e inseparable unión contigo ah te ruego dulce jesús mío si ves que alguna vez estoy por dejarte que tus latidos se sientan más fuertemente en los míos que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón que tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego para que sintiéndote me deje atraer a la mayor unión contigo oh jesús mío mantente en guardia para que no me aleje de ti ah bésame abrázame bendíceme y haz junto conmigo lo que debo ahora hacer unión y unión y unión y unión y unión Gracias por ver el video.